Y es que por amor fue que Cristo se entregó en una cruz No amor a este mundo sino que por amor a usted y a mí Cantamos juntos Mientras canta imagina el sacrificio que hizo Lo que pudo, tuvo que pasar por usted Fue latigado, escupido, molido por nuestros pecados Todo por amor Le adoramos Por amor se entregó el Salvador Por amor al Calvario llegó Ese amor Yo no puedo cambiar ese amor Traspasado su cuerpo colgó Duros clavos de inclemencia y dolor Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Roja sangre su rostro bañó Por llevarme a esa bella mansión Por un momento Reflexionamos en el sacrificio que hizo Tú y yo merecíamos estar ahí Pero Él se entregó por amor Él hizo todo por amor a ti y a mí Gracias Señor Jesús Me pregunto ¿Quién fue el que pecó? Si fue Cristo Si fuimos tú y yo Pecador Pecador Conversemos los dos Que por todos Si Cristo murió Pecador Conversemos los dos Que por todos Mi Cristo murió Mi Cristo murió Una vez más Me pregunto Me pregunto ¿Quién fue el que pecó? Aleluya Aleluya Si fue Cristo Si fue Cristo Si fuimos Si fuimos Pecador 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 Conversemos los dos Que por todos Que por todos Me pregunto Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor